hola saluditos pues gracias por ver mis vídeos y vamos rapidito a hacer una receta de último momento no pensaba grabar pero dije no si voy a grabar porque esté por ahí luego piden mis recetas así que en esta ocasión ya tengo aquí adelantado miren una pechuga de pollo y le voy a agregar un pedazo de cebolla y vamos a agregarle la salecita y disculpen que estoy meneando mucho la cámara pero no no este me previne con el estabilizador del celular así que le ponen salecita y miren ahí está le vamos a poner ahí la capita y vamos a dejar que se cocine y esa pechuga porque qué es lo que vamos a hacer ya van a ver pero me esperen aquí tengo este sartén le vamos a prender no no nada nada me estoy riendo de algo pero bueno entonces ahí le vamos a echar un poco de aceite ustedes pueden usar mantequilla aceite vegetal aceite de olivo del aceite que ustedes quieran o manteca pero hay un chinchín y ahora y vamos a vaciar cebollita y jitomate permítanme ok acomodé aquí mis celulares espero que no se me caiga lo puse arriba de un vaso por la flojera de no ir por el estabilizador que por cierto ahí se ve el estabilizador mira ahí se ve en una esquinita los que son observadores ahí van a ver pero bueno lo que sigue aquí tengo jitomate y cebolla miren hay mamá voy a tocarles voy a tocarles Enrebanaditas. Y tomate y cebolla. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pinga. Ajá. Ya el pollito ya debe de estar listo. Vamos a ver. Ya está la pechuga, miren. Así que aquí le vamos a apagar. Eso ya estuvo. Y esto lo vamos a dejar que se cocine. Ahí a fuego lento. Le bajamos el fuego. Aquí ya tiré, miren. Ahí salgo en mi olla. Ando en short. Ando algo podonga. No, es que ya estoy cómoda aquí en mi casita. Así que vamos a echarle ahora un poco de este, miren. Sazonador. Completo. Ay, ay, disculpen que mueva la cámara. Pero le echamos. Ahí está, miren. ¿Qué le vamos a poner también? Para que agarre un buen sabor, rico. Le ponemos un poco de, no sé cómo le llamen, pero para mí es nor suiza. Con sabor a pollo. Con sabor a pollo. Entonces, ahora sí, ¿qué hacemos? Le meneamos, le meneamos. Y ahorita vamos a desmenuzar la pechuga. Pero antes, aquí le vamos a poner algo. Permítame. Permítame. Miren, le puse una latita de chile chipotre. De la costeña. De la costeña. Una machacadita en la licuadora. Y listo. Les va a salir más picocito. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, le vamos a poner un poquito de caldito. De pollo. De este, miren. Ay. Ajá, de este lo vamos a poner aquí. Así que, pausita. Ok, ya entonces eso está hirviendo, miren. Ahí ya le vamos a vaciar la pechuguita de pollo. Pechuguita de pollo. El rabito del cogollo. Pechuguita de pollo. Ya desmenuzadita. Yo solamente hice una pechuguita. No tenía más. Pero aquí nada más voy a comer. Mi esposito. Chulo, de precioso. Y mi hijo también. Chulísimo, de precioso. Hermosísimo, mi hijo. Guapo. Pues sí, ¿verdad? Si yo no les echo flores, ¿quién? Así que, esto va a comer mi hijo. Unas tostaditas de tinga. Mmm, bien rica. Sabrosita. Con quesito y cremita. Y si tienen lechuga, pues también lechuga. Yo como no tengo lechuga, ahí se las voy a beber. Así que miren. Ahí está. Aquí en este punto lo prueban de sal. Si ven que le falta, le ponen. Y si no, pues ya. Entonces aquí lo voy a dejar unos tres minutitos. Nada más para que la pechuguita de pollo absorba el saborcito rico. Y ya entonces va a estar ready para las tostaditas. Así que vamos a preparar una en un ratito. Ok, miren. Yo lo que hago, le pongo crema a las tostadas. Ahí. Y le pongo el quesito. Y ahora aquí es donde le voy a echar la tinga. Como estas van a ser para mi esposo. Dice que no quiere que le ponga chile. Ya ven, yo les dije. Entonces. Aquí ese fue un chile. ¿Qué es lo que hago? Lo agarro y lo retiro. Aquí no comen tan picante. El que sí come un poquito más de chile es mi hijo. El guapo de Eric. Tan re chulo, mi niño. Ajá. Entonces él come chile. Él sí come picante. No tanto, tanto, pero. Así que esta es la comida de mi esposito. Y de mi hijo. Eso van a comer. Oh. Y como no les. Como yo les mencioné que no tenía lechuga. Pues aquí tengo un poco de espinaca. Y bueno. Hay que ponerle ahí. ¿Por qué no? ¿Verdad? Mira. Dicen que son muy buenas las espinacas. Ja, ja, ja. Ay. No, qué barbaridad. Ya como que no se ve tan bonita la tostada con toda esa cosa ahí. Pero. Igual aquí le vamos a despolvorear un chinchín más de quesito. Y ahí está. Miren. ¿Eh? ¿Qué hubo? Rapidito y con una sola pechuguita. Así que ahí está la receta. Para cuando mis hijos quieran un antojo de comida de su madre. Pues ahí que se la hagan ellos. Que no se atengan. A que se las va a hacer la esposa. El esposo. No, no, no. Ustedes metan mano a la cocina. Así que ahí quedó. Espero que hagan esta receta. Los que vean mis videos. Regálenme un like. Comenten. Y me ven en el próximo video. Porque en este ando en playera muy de tirantito. Y dije no. En la cámara no me pongo. Así que. Ni modo. Hasta el próximo video. Bye bye. Bye bye.